Cachetona, estoy hablando de ti en la radio, diciendo que te vas pa'l gabacho. Me habló la señora y dice, he estado viendo los memes, los comentarios, el secuestro de la porfiria, y bueno, no sé si han cambiado de opinión. Yo le ofrecía casa segura, incondicional, pues ahora sí que un futuro a la perrita, pero cualquiera que sea la decisión, la respeto. Simplemente que la perra esté bien donde va a estar. Yo con eso me quedo tranquila. Dije, no señora, no se preocupe, ya lo que se dijo se tiene que hacer. La gente está haciendo polémica por eso, que ya se quede, pero si usted le ofrece un futuro a la perrita, yo pienso que esa oportunidad no se le debe de negar. Porque miren, la perra es famosa ahorita, pero todo pasa. Tal vez en seis meses dirán, no, ya no eres famosa, ahora es famoso este pato, ahora es famoso este becerro. Entonces, si es su oportunidad, que se vaya, que aproveche, que cuántos millones de perros quisieran esa oportunidad. Un hogar, alimento, amor incondicional, y una buena familia. Así que le hago este video para que vea que no. Si usted realmente la quiere, y puedo ver el compromiso de usted, una persona adulta, mayor, seria. Así que cuente con ella. Déjeme ver si Héctor o alguien se la puede llevar en carro, para que no haya problema de que la vayan a perder, que hace mucho frío, que se vaya a congelar. Mejor en un carrito la pasan para Estados Unidos. Hoy mismo le llamo al veterinario para pedirle la segunda inyección y que me dé su carnet por si se ocupa. Pero esta chiquilla tiene que irse para el gabacho. Porque mira, porfi, hoy eres famosa, pero las cosas cambian. Tal vez en seis meses esa fama ya no exista y vas a volver a la calle. Entonces, no hay que quitarle esa oportunidad. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a la pausa. Dicen que vayamos a los mensajes de la banda, mi Jackson. Vamos a darle de sus...